Música Decirte nada, despederte fuera Y me cañé la angustia De perder el amor Yo podío brindarle Para que te quedaras Si yo para tu vida No era lo mejor No te quise confesar Que mi sueño y mi sabiduría Más tarde No te quise confesar Que mi sueño y mi sabiduría Y me cañé la angustia Y me cañé la angustia Y me cañé la angustia Para que te iban a esmerizados En el comando en la tienda Verrealmente tu vencer Y me cañé la angustia Y me cañé la angustia Duranteyour bondades Fue mi sueño y mi sabiduría Y me cañé la angustia Y por tanto dicho Música 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 Música